Junk Box Chicos, por favor, hoy estamos de suerte porque vuelve a visitarnos String, el único cantautor protesta que solo toca una cuerda de la guitarra. ¿Alguien quiere preguntarle algo a String? ¿Cuál es la matrícula de su coche? ¿Y dónde la aparca normalmente? Bueno, en realidad yo estoy en contra de los coches, las motos y cualquier medio de transporte posterior al siglo XVII, pero suelo dejar mi bicicleta en... ¡Es igual, String! ¡No hay más preguntas hoy! ¿Pero qué es eso que hay en la pizarra? ¿Quién ha dibujado esta salvajada? Tranquila, déjales que expresen su creatividad. En fin, ¿de qué importante tema nos vas a hablar en tu canción de hoy, String? De las ballenas. ¡Ah! ¡Demos un fuerte aplauso a String! Gracias. ¡Ellas son nuestras amigas y están muy llenas de grasa! ¡Pero matan a las ballenas y fabrican vuestras cremas! ¡Ya tienen un agujero en la espalda! ¡No hace falta que las agujereen más! ¡Salvatan las ballenas! ¡Salvatan las ballenas! ¡Las matan a montones y las sirven de cena! ¡Tu madre también está gorda y no por eso la matan! ¡Salvatan las ballenas! ¡Niños! ¿Quién ha atravesado a String con un arpón ballenero? He sido yo. Y yo. Y yo. Y yo. Ya. Y supongo que tú también, ¿no? ¡Oh, perdona Kenichi! ¿Cómo habré podido sospechar de ti? ¡Todos tendríais que tomar ejemplo de él! ¿Alguien puede llamar a emergencia?